Música Allô, allô j'en respire Même si la tête ne peut plus y voir Allô, allô j'en respire Et même si le cœur me quiere explotar Mon cœur, mon Allô, allô j'en respire Même si ce monde ne entiende nada Allô, allô j'en respire Respire même si le ciel Todavía no aclara Respire, y deja que el viento Te enseñe que faut encore et quoi Respire, y deja que el tiempo Te pruebe Quien le llame tu bota Cada armonía que el viento me trae Me pone de nuevo a cantar Nunca me olvido que todo es más fácil Y es bueno aprender a confiar Si olvidas, respira Si olvidas, respira La pena, penita, pena Ahora tú respiras Allô, allô j'en respire Respire, et même si la tête Me vuelve a atrapar Y a veces pasa Allô, allô j'en respire Respire, y hace la pluie A nubes de pa Respira En cualquier momento Y olvida Todo pensamiento Ay, respira Y suelta el lamento Respira Ven y vuélvete el viento Cada promesa que el tiempo me trae Me pone de nuevo a bailar Yo nunca me olvido Que todo es más fácil Que quiero aprender a confiar Si olvidas Respira Si olvidas Respira La pena, penita, pena Ahora tú respiras Eh, eh Si olvidas Him El